Bienvenidos a manualidadesconniños.com episodio 928 ¿Cómo hacer una cola de sirena para tu muñeca? Comienza por dibujar el contorno de las piernas de tu muñeca acostada a un lado. Recorta y dibuja la cola en un pedazo de papel. Dobla. Y recorta. Elige telas elásticas y coloridas para hacer la cola. Dobla. Luego copia el contorno de las piernas en un pedazo de tela. Recorta. Y cose a partir de la cintura hacia abajo. Dejando unos 2 centímetros de tela en la parte inferior sin coser. Copia el contorno de las aletas en un pedazo de tela. Recorta. Cose buen lado con buen lado a partir de la parte superior. Dejando un espacio en la parte superior para coser más tarde. Dale la vuelta y rellena con algodón. Cosa. Y ya está. Y ya está. Coloca la aleta adentro de la cola. Y cose la cola y la aleta juntas. Dale la vuelta Y para cubrir la parte superior de tu muñeca Recorta una tira de tela Y amárrala en la parte de atrás Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte Y sigue reciclando Nos veremos en el próximo video Adios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!